Bueno, estamos con el maestro Julio Arnedo Maestro ¿Dónde nació usted? Nací en un pueblo muy lindo cerca de Cartagena, se llama Turbata Bolívar Nací el 2 de septiembre de 1932 Empecé a estudiar la música a los 17 años Se preocupó porque no tenía nada que hacer Entonces se preocupó Se llamó El tío se llamó porque ya murió Entonces se llama Gilberto Gilberto Arnedo Gilberto Roger Arnedo Gilberto Arnedo Y estudié siempre unos años allá con él Y ya después salí Salí al ruedo Con él Con la misma Ahí con una oquesta que se hizo allá Que se llamó La Nueva Oriente Ahí eran casi todos Arnedo El trombonista Arnedo El saxofonista clarinetista Arnedo El trompeta Arnedo El trombón Arnedo Bueno, así es decir El lunes Y el baterista también Se llamaba justo Arnedo también Y yo empecé Empecé ahí con una orquesta Ahí desde el parque Que se Que Sí, fue una orquesta que duró como cinco años más o menos Estuvimos trabajando con una orquesta Y viajábamos siempre Porque en esa época había mucho trabajo Y salíamos viajando Que si A Barranquilla Las fiestas del carnaval Todo eso A Guajira también estuvimos Ahí es todo Un poco Y después de ahí Me fui a Cartagena Y tuve la oportunidad de trabajar con Con la orquesta A Número 1 De Pitalúa Que dirigió Que era pues que Sí, era de la orquesta D Y dirigida por el José Pianeta Pitalúa Y también trabajé con la Orquesta Fuente De Damaso Tobinzo Damaso Tobinzo Era bajista Y también Y en todos Trabajé también con unos hermanos De Damaso Y la mano fue Así Un momento Y Casi siempre Me iba A 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 Y bueno, esa época fue muy sabrosa porque trabajábamos en todos los clubes, porque en Cartagena, Naval, todo eso, con la arqueta. Y después de ahí, el primo mío, Carlos Arnedo, que estaba aquí radicado, nos mandó el pasaje para Armando Arnedo, Pillo, que le decían. Pillo, trompetista. Y para mí el pasaje. Yo sí dudé mucho para vivir, pero entonces dudé como unos 15 días más, porque dudaba, ¿no? Porque me decían que aquí era el frío, bueno, eso era muy tremendo y así. Y entonces por ahí me reconvencieron, me reconvencieron y me vi. Y nos vinimos, Carlos nos mandó el pasaje. Carlos Arnedo, en esa época no habían los aviones que hay ahora, sino eran aviones de dos motores. Que duraba más o menos, el vuelo duraba más o menos unas dos horas y media o tres horas, ¿sí? Y tenía que, tenía que pasar por encima, bueno, no por encima, sino de tablazos que hubieron muchos, muchos, pero muchos accidentes. Y eso yo no sé qué era lo que pasaba con ese tablazo, que se llevaba los aviones y ahí se caían. Entonces cuando nosotros viajábamos con eso, ya los aviones pasaban ya como a tres o cuatro metros de ese problema que había ahí, que era el tablazo. Era el tablazo. Y fíjate, yo llegué, llegamos a Bogotá, bueno, apenas me bajé del avión y sentí ese frío. Y lo primero que le dije al frío, me dijo, oye, el cuadro, le dije cuadro, como allá es una palabra muy común, este, yo, no crea que yo voy a durar aquí un mes. Yo no creo ni una semana con este frío. Un frío como él, mi tierra, mi pueblo es fresco, pero no con este frío tan tremendo. Y yo, bueno, aquí así es, nos tenemos que quedar ahí, porque ya tenemos un contrato. Y yo, uy, no, pero eso se puede, no, 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 fuera, eso se puede, eso se puede borrar, no, 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 nada de borrar ni nada de eso, tenemos que cumplir. Bueno, ese mismo día que llegamos, teníamos que trabajar, porque el mismo día nos fue a Bogotá y 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 nos fue a Bogotá. Y, ve, te dije que no y ahí lleno. Me he durado aquí 35 años aquí, yo vine casi a cumplir los 22 años, de los 20 años. No, maestro, más, ¿ven qué año llegó aquí? Yo vine en 1951, en 1951 vine. ¿Y se quedó aquí en Bogotá? Sí, me quedé, fíjate, pero yo no pensé. Bueno, ¿y con qué orquesta tocó al principio? ¿Con quién tocó aquí en Bogotá? Oye, fíjate, ahora que dice, yo he tenido una suerte, una suerte, porque de, 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 por ese lado he tenido suerte, porque trabajé, he trabajado con muchos músicos buenos. Y ellos, fíjate, a pesar de ellos ser tan buenos, nunca me dijeron, hombre, esto es un malo que, no sé, acusado, me aconsejaban. Mira, yo trabajé con orquesta, en la, en, 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 en la primera orquesta que yo traje fue con Licomedina, en la Nuevo, en la Nuevo Mundo, cuando esa era la radio, en la Nuevo Mundo, cuando esa era la radio, en la Nuevo Mundo, que hoy es Caracol. Entonces, este era también Caracol, ¿no? Pero el nombre era Nuevo Mundo. Y trabajé con, 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 con el maestro Bernal, Manuel J. Bernal, con él trabajé, trabajé como siete años más o menos ahí en la, en la, en la Nuevo Mundo. Y más, y fíjate, como menos que está. Y sabe que con, con quien trabajé tan bien, con ese saxofonista muy chévere, para mí es muy chévere. Gabriel Uri, trabajé con. Barraquillero. Fíjate, fíjate, intercambio por eso, te digo, tengo una suerte, pero grandísima, suerte grande, porque yo no era, no, 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 no me sentía a la par de ellos. Sí, yo nunca me sentía a la par de ellos. Y sin embargo, ellos tranquilos conmigo ahí. Y eso me, 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 me daba un poquito de ánimo, de ánimo para seguir, para seguir y seguir. ¿Y con quién más tocó más eso? Ahí trabajé con, 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 con el Gordo Di Santo, Tomás. Con Tomás Di Santo. Ahí trabajé con Tomás Di Santo. Sí, también. Trabajé con mucho tiempo, también con él. Y ahí en la noche, fíjate, hubo cosas que salían ahí, en los, los, los directores, y yo seguía ahí con los, no sé, es una suerte, por eso digo, es una suerte grandísima. Y esa suerte la estoy teniendo aquí también todavía. Me siento que tengo esa suerte grandísima, porque a pesar de que todavía yo no me siento un musicazo, ni nada, no, no, yo soy de músico, de así, de, de, más o menos regular, regular. Bueno, ¿y con quién más tocó? ¿Con qué músicos de orquestas, de grabaciones, de grupos de jazz? Aquí se usó, se, 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 aquí, este, un cubano, un cubano que se, se llamó porque también me dijeron que era un macho, lo había topeado un carro, Pepe Reyes. Ahí subimos, hicimos ese, 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 y también viajábamos para los, para los carnavales, para los, cada año en, 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 a Cali, cuando hicimos las fiestas de Cali también. Bueno, tal, sí, un poco, un poco, un poco. ¿Y con Benny Bustillo usted no trabajó? Con Benny sí, no, nunca, pero sí lo, 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 nos trataban. Nos trataban porque yo iba allá donde él trabajaba también, a saludar algo y eso, ¿no? Ahí lo saludó, y él era muy chévere. Bueno, ¿y usted tocó en la Casbah? En la Casbah trabajé. ¿Con quién? Con, 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 con Marco Gil, que también, con Marco Gil también trabajé. ¿Con Peñalosa no? Con Peñalosa hice unas grabaciones también, sí, sí, hice, hice grabación con, también, con este, bueno, este Barranquillero también, no recuerdo el nombre ahora. ¿Trompeta? No, 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 pianista. ¿Juancho Vargas? No, Juan Juancho también trabajé, no, 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 no trabajé vivo, pero sí trabajé una cosa con él, con Juan Juancho, y Ropaín. Ah, Ropaín, ¿se decía en la Casbah? Sí, 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 mucho, mucho trabajo. Ah, trabajó con Ropaín también, sí. Fíjate, eso es lo que yo te digo, te tuve esa suerte, esa suerte, que, caramba, yo, yo, yo. ¿Dónde trabajaba en el club militar? En el club militar con, 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 con Ropaín. Sí, todos los domingos íbamos allá, tú sabes también con quien tuve el gusto de trabajar también, Víctor Vargas, tú lo, no sé si tú lo conoces. El de Atlántico, el que cantó Atlántico, el que compuso Atlántico. Ah, ese que compuso Atlántico, y él, él era de Cúcuta, sí, norte de Santandería, sí, y bueno, ahí compuso. ¿Con Lucho Bermúdez tocó más atrás? Sí, sí, te ves una, 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 dos veces creo, a un, a un festival de que hacían, o todavía no sé si lo hacen en, 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 ¿cómo se llama? Aquí arribita, en, en, mira, dos, mira, dos, mira, dos, creo que él, lo hacen en el, no sé si todavía así que, el, este, no recuerdo ahora, no, como, como, pero ya creo que eso, eso. Maestro, y en cuanto a jazz, te, te tocó jazz con, ah, sí, sí, con, tú sabes con quién, con Joy, con Joy, con Joy, sí, 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 y ahí estábamos, con Joy, sí, con Manrique, también. Sí, con Manrique, sí, 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 mucho tiempo trabajé con él también, sí, trabajamos juntos, sí. ¿Con el Gordo Jaime también? Con el Gordo Jaime trabajé también, sí, también, también con, uh, sí. ¿Y con qué orquesta? ¿Con los Caribes? Con los Caribes trabajé también mucho tiempo, con, también trabajé con, con Juancho Torres también, Juancho Torres, ya se fue, ya se fue casi lo último que hice con orquesta grande. Sí, sí, ajá. Bueno, maestro, ahora finalmente usted está con los veteranos del Caribe, ¿cómo le ha parecido esta experiencia? ¿Qué puede decir? Bueno, sí, me, me gusta porque, caramba, eh, todo va bien y se toca mucha música de, tropical de la costa, sí, de la puerta, sí, y, 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 y todo bonito, todo chévere, porque se pone interés mucho para que todo vaya bien. Maestro, ¿usted sigue vigente? ¿Usted todavía estudia, toca? Oiga, eso sí, no dejo de estudiar ya. ¿Sí? Sí, todos los días yo estudio, pero ya me, me levanto y a las nueve estoy estudiando, a las nueve, hasta las nueve, y cuando ya, que, que no estudio a las nueve, que salgo a hacer alguna cosa, vengo con, con ese puro para, con el que salgo, y estudiar, y estudiar. Yo, con tanto estudio que yo hago ahí, es para que estuviera, pero súper, súper, adelantadísimo, porque estoy estudiando yo solito, sí. Maestro, cuéntanos de sus hijos Tico y Toño. Bueno, ellos sí, ellos van para arriba. Eso es una cosa que, que, que para mí, es un orgullo. Tanto Tico, como Toño, también. Ellos, porque van para arriba, y estudian, y todos los días, se levantan pensando en el progreso. Bueno, entonces, va bien. Finalmente, invite a los, a la gente para que escuchen a los veteranos del Caribe. Y ahora los invito, porque, yo empecé con un señor, eh, de castagenero, creo que es castagenero, es castaño, Rafael Ramos, que fue el primero que hizo los, 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 los veteranos del Caribe. Y ahí estuve trabajando con él mucho tiempo, pero yo no sé qué pasó con él, se cansó, no sé qué sería, dejó la, 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 dejó el grupo y se fue para Cartagena. Allá, creo que vive, está radicado allá en, en Cartagena. Y, y entonces yo, siempre hemos estado ahí, en el, con el grupo, y donde hemos ido, ha sido un éxito. Ha sido un éxito, porque, se ha, se han hecho las cosas, con, 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 con una, pero, con un interés grandísimo, para que todo salga lindo, todo salga chévere. Ese, 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 yo, siempre me, 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 me doy la, la alegría esa, de estar, por lo menos, también, aquí como ahora otra vez, que ya se organizó otra vez, los veteranos, los veteranos del Caribe, los veteranos del Caribe. Y ahí vamos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, está bien, bueno maestro.